En la actualidad, el periodismo mexicano vive una etapa de crisis, el abandono de géneros periodísticos de profundidad como el reportaje o el ensayo ante la nota rápida y efímera, el uso y abuso de las nuevas tecnologías como un método de investigación y no como una herramienta, la falta de vinculación de la academia con las empresas periodísticas y la visión corta de las nuevas generaciones de periodistas son algunas de las cuestiones que el periodista Enrique Mandujano Sandoval, coordinador de géneros periodísticos de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, platicó para México Nueva Era. En los últimos años, el ejercicio periodístico en México ha delegado la investigación de fondo y ha virado hacia un periodismo inmediato, incluso desechable. Enrique Mandujano comenta al respecto. En la prensa diaria, sí, ha habido una disminución significativa de la producción de reportajes, de incluso, por ejemplo, editoriales, hay periódicos que ya no generan editorial, de artículos de fondo, de entrevistas, de semblanza y nos vamos con la nota diaria, les comentamos aquí a los chavos que hacen, el principal problema de nuestro periodismo es el dijismo. Fulano dijo qué, Fulano le contestó qué, y es la nota diaria de consumo inmediato que se termina de leer y ya se desecha. De hecho, por ejemplo, géneros como el ensayo es prácticamente imposible encontrarlos en los diarios y habría que irse a revistas especializadas, muy especializadas, de circulación limitada, por ejemplo, letras libres, que tienen el problema de que se le relaciona con que son elitistas y que son para un público muy exclusivo. Aunado a este abandono de ciertos géneros periodísticos, la crisis de contenidos es otro de los problemas que presenta el periodismo mexicano. Sí, sí, estamos en un periodo muy bajo de generación de contenidos, de información. Hay países, incluso de Centroamérica, que podemos llegar a considerar que cuanto a nivel de desarrollo están por debajo de nosotros, el desarrollo económico o político, pero en cuanto a desarrollo informativo, hay periódicos de Guatemala o de El Salvador muy interesantes que están haciendo cosas mejores que nosotros, no se diga en Sudamérica, Argentina, Colombia, Perú. En este sentido, a Bunda Mandujano Sandoval, la agenda informativa ha relegado los temas sociales, los temas culturales, los temas que deberían orientar a la sociedad y ha favorecido el fenómeno de la declaracionitis, el chisme o la nota de impacto. Sí, y aquí habría que ver si es por la misma conveniencia del medio. Una vez nos visitó aquí en la escuela Javier Darío Restrepo, el máximo o considerado el experto en cuanto a ética periodística y se le hacía una pregunta semejante y él nos dijo algo que yo considero muy válido. Él nos dice que esto sucede cuando el objetivo central del periodismo deja de ser el lector y pasa a ser el dinero. Se pierde la cadena de información, de generación de información y entonces no buscamos información que beneficie o que le deje algo a la persona, sino algo que sea negocio y que entonces le deje recursos al que está manejando el medio. Otro de los aspectos que contribuye a esta crisis periodística se encuentra en la academia. De acuerdo con Enrique Mandujano, cuesta mucho preparar a las nuevas generaciones de periodistas, pues ingresan a la universidad con muchas carencias, sobre todo de lectura y conocimientos históricos. Hay una gran deficiencia en cuanto al conocimiento inmediato de nuestra historia, no digamos ya no vayámonos a los tiempos de la colonia o de los prehispánicos, sino de hace 50 años, que es donde está la raíz de los orígenes, el origen de todos nuestros problemas. No se conocen, no lo saben, a todos les parece nuevo, todo lo que surge les parece una novedad que antes nunca se había hecho, cuando en realidad estamos reviviendo y pasando otra vez por los mismos errores como país que ya habíamos cometido antes, vemos la modificación que se les hace a los planes de estudio, se quitan materia, se quitan civismo, se quita filosofía, se quita el pensamiento crítico, que es la base del periodismo a final de cuentas, y entonces nos llegan aquí con una serie de deficiencias y que es general en las instituciones educativas, en las que si nos ponemos a remediar las fallas que tienen, nunca se vería en la materia de periodismo. Entonces vemos que hay una serie de deficiencia educativa, pero que se va hasta lo más elemental y que las instituciones superiores entonces se tienen que convertir en remediales, de lo más elemental. Con imágenes de Fernanda Velasco, informó para Nueva Era Televisión, Luis Enrique Flores Aguilar.